¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZGaming y esta vez con Dead Island Epidemic. Me habían pasado aquí una posibilidad de pillar aquí la cuenta en close beta, o sea en beta cerrada, recordemos es beta cerrada, de lo que es este juego, que tiene pinta de MOBA, así que vamos a experimentarlo un poco, me he pasado lo que es el tutorial, así que ya sé manejar lo más básico. Tenéis la típica vista desde arriba y tenéis zombies, tenéis scavengers a los que matar, mutantes, en fin. Vamos a darle. En región EU... EU... EU-West, es el EU-West de League of Legends, solo que aquí en el Dead Island. Y bueno, tenía pinta de que me iba a entretener menos, pero bueno, la verdad es que no sé, me está molando lo suyo, así que el mínimo es curioso y una variedad bien guapa para darle a este tema. Bien, pues aquí estamos. Wow, 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 wow. Vamos a verlo, vamos a verlo. Hostia, que poca visión ahí, ¿no? ¿Que no? Madre mía. Lo que me gusta es que está todo este color aquí como naranja y me encanta el color naranja. Vale, 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 vale. What the fuck? What the fuck? Espérate, espérate, que creo, creo... No sé si me he metido en un modo de juego raro. Anda la polla, ¿me tengo que enfrentar a otros jugadores o cómo va esto? Espérate, espérate. Venga, vamos ahí. Ataque pesado. A tomar por culo. Y esto creo que me lo puedo cargar, ¿no? Para pasar al otro lado. Sí, en teoría sí. Mira, hago así, pimba. Y hago el ataque ahí pesado. Wow, pumba. Venga, 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 venga. No sé por qué, pero me da que lo manejo ligeramente diferente de lo que es en el tutorial. ¡Ah! ¡Pumba! Malditos zombies. A ver si me encuentro a otros jugadores o qué, porque realmente no tengo mucha idea de qué va esto. Espérate, si que estoy haciendo lo correcto, porque estoy aquí pegando palos al puto muro y... No sé si tengo que dar la vuelta o qué. Ahí está, pues sí. Lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Vale, 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 vale. Vale, checkpoint. Y aquí vamos a darle a esto. Para intentar empezar a capturarlo. ¡Ah, mierda! ¡Fucking shit! No me dejan en paz estos zombies. No sé si se supone que tengo que pillar estas mierdas antes que otros jugadores o qué, o luego hay un tiempo global que lo comparan con los de otros jugadores. No tengo mucha idea. Lo que me mola es que mi personaje va de color naranja, que es mi favorito. Vale, evento inicializado. Empezando en... En nada, a ver. Ah, o a lo mejor es que se juega con otra gente, pero a lo mejor estoy solo en la partida. También puede ser, no sé. Toma, hostia. Nada, nada, pues supuestamente no sé si estoy controlando ya esta zona y cuando termine cargarme los zombies que me vengan. Sí, vale, 21 zombies, 20 zombies me tengo que cargar ahora. Pues entonces podré pillar lo que son los objetos que me puedan salir aquí. ¡Oh! O los recursos y tal. Chúpate esta. ¡Pimba! Ahí va eso. Voy a cambiar de arma. A ver... Oh, espera un momento. Voy a utilizar las habilidades especiales. Toma, hostia. Ahí está bien, está bien. Muy bien. Mola, mola, va. Toma, toma. Ataque de área. Ataca, ataca, ataca. ¿Queda alguno? ¿Queda alguno? Sí, quedaba aquí uno. Vale, me quedan 11 zombies todavía. Voy a cambiar de arma. Ahora sí. Venga, por la escopeta esta rancia. Toma, hostia. Toma, hostia. Creo que me viene mejor el remo, yo te lo digo. Y además, como es supuestamente mi arma predilecta, pues... ¡Pimba! Toma, y encima level up. Estamos on fire, estamos on fire. Toma, combo. Que me voy a hacer en tu cara, cabrón. Oye, ¿y la R? ¿Qué coño es? ¿Qué the fuck? ¿Un escudo? Esto es un mazo de lorero, tío, te lo digo. Hostia, bicho raro, bicho raro. Alerta, alerta. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que incapacitado? Que te follen, cabrón. Ahí te va eso. Toma, hostia, toma, hostia. Toma, hostia. Que me cargo a este bicho, que me cargo a este puto bicho. Te lo digo, eh, te lo digo. Que no respondo de mis actos, eh. Ahí está, me he cargado a ese cabrón. Voy a ver si me puedo curar mientras tanto. Ahí está, ahí está. Cuérdate, cuérdate. Y bueno, creo que este objetivo ya le he conquistado, ¿no? O sea, ya es mío. Ya aquí pone todo el rollito de supplies y su puta madre. Bueno, pues nada, voy a ver si puedo avanzar. Venga, otro muro. Voy a cargarme otra verja a base de golpes de remo. Vale, este ha sido fácil. Este ya no ha tenido tanto problema, el rollito este. Toma, checkpoint, envidiarme. Espérate, espérate, que llegan zombies. Vamos a meterles... Vamos a darle bien de palo. Ahí, para que vuelvas. Excelentillo. Ah, no. ¿Qué hago aquí esperando? Como si tuviera que conquistar el punto, ¿no? Tengo que seguir hacia adelante. Soy gilipollas. ¡Ey! Túpate esa, para que vuelvas. ¡No, no, 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 no! Bueno, al final sí quiere volver el cabrón. ¡Ey! Ataque de aria. Toma. Sí, señor. Vamos a empezar a capturar esto. Ondeamos la bandera. Fijaos ahí. Bien. Y va a empezar esto en cero. Ya está, ya está, ya están aquí, ya están aquí. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡In your face! Toma, hostia. Este tira un tronco. Es mazo de basto. Pimba. Pimba, pimba, pimba. Queréis, queréis remo, ¿eh? Queréis remo. If you know what I mean. Poma. A tomar por culo. Ja. Luego creo que si completas esto te dan un tesorito. No sé qué leches. Ya veremos, ya veremos. Toma. Otra hostia para ti. Venga. Venga, vamos al ataque este de área, que lo quiero ya. Ahí está. Bien. Muy bien. Pues los estoy cepillando bastante fácil. Lo difícil es, los jodidos, que me vayan a aparecer aquí cualquier mutante tocho ahora. En breves. Venga, ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Te vas a enterar. Toma, hostia. Este es un poco más duro. Este no sé si es un zombie soldado. Viene ahí con armadura y todo el rollo. ¡Eh, eh, eh, eh! Un gordaco, un gordaco. Uy, del gordaco. Espera un momento. Este es un gordaco, ¿no? Entonces puedo meterle a disparos normales y corrientes. Vamos a por ello. Tarda como un poco en cambiar de arma. Pues entonces, nada. Yo el esquivo y fácil. ¡Ja, ja! Fuera mi camino. Gordaco zombie. Ahí está. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vamos a curarnos, vamos a curarnos. Ahí está. Ya está. Nickelado, nickelado. Sin problemas. Bueno, vamos avanzando. Creo que ya hemos hecho la mitad del mapa. Vale, tiene buena pinta esto. Vámonos, vámonos, vámonos. Espera, fuera la habilidad esta. Ahora por dónde coño me meto. Espera, por aquí. Hay como una especie de puenete. Vale, guay. Ya está. Espérate, van a salir aquí algunos. Voy a cogerme el remo. ¡Eh, tú! Muere. Muere, cabrón. Es muy feo. Eres muy feo. Hostia, que me vienen varios, tú. Es que no sé si me da que esto es para varias personas. Se me da. Toma, hostia. No, 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 no. O sea, uno me agarra y otro me incapacita. Pero bueno, o sea. No, a ver. Quiero habilidades, quiero habilidades. Venga, ahí está, ahí está. Vale, pues le hago daño, ah, claro. Es un escudo que hace daño. LOL. Qué bastada. Toma, venga, vamos. Toma, toma tronco, toma tronco. Venga, métele, 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 métele. Que me lo va a reventar al final, me lo va a reventar al final. Ahí está, ahí está. Creo que ha pillado, creo que ha pillado. Ha pillado, ha pillado, ha pillado. Venga, vamos a movernos, vamos a movernos. No, 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 no. Y me atrae. Bueno, mejor para mí. Antes o después quería llegar. Venga, vamos. Joder, con el puto bicho este de mierda. Cómo me tocan los huevos. Madre mía, ven, ven aquí, ven aquí. Toma tronco. No, y lo esquiva aquí, hijo de puta. Espera un momento. No, 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 no. Oh, fucking shit. Piece of crap. Y me va pillando aquí. Toma, hostia, toma, hostia. No, 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 ya no me vas a pillar. No, 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 no. Tengo que poder esquivar esa mierda, no me jodas. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No, 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 pero, a ver. Oh, la puta madre. Tete. Ya, métele ahí. Bien, joder. Puto zombie asqueroso de mierda. Vamos a curarnos ya. Que me estaba agarrando y no me dejaba en paz. Y fijaos, luego toda la sangre que tienes alrededor, como si esto fuera el Nombo Roaming Hell, pero encima en movimiento queda que era bastante guapo. Vale, venga, vamos a encargarnos de esta mierda. Sí, lo mejor, cargarnos una verja con escopetazos. No lo veo, no lo veo yo, eh. Vamos a ir a por golpes de remo, que es más efectivo. Chúpate esta, cabrón. Ven, 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 ven. Eres mío, eres mío. Claro que sí. Venga, seguimos, seguimos. Hostia, que va a pegar el salto, ¿o qué? Toma, venga. Hostia, ¿y este pavo? ¿Y este puto pavo? No, 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 eh. Tú te me calmas, eh. Te me calmas, te me calmas, te me calmas. Toma, toma, toma. Aquí sin piedad, eh. Aquí sin piedad. Hay que cargarse a este mamón. Toma, toma. Súper mega combo, venga. Ataque pesado. No, 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 no. Esto no vale. Ataque pesado. Toma. Oh, fucking yeah. Sí, señor. Buah. Bueno, ya está, ¿no? Ya está, lo hemos conseguido. Medalla de oro. Medalla de oro. Soy el puto amo aquí desde The Island Pademic. Bueno, bueno, bueno. Pues vámonos, vámonos. Vamos a exitear esto. LOL. Se me ha ido esto al carajo. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Metedle un like y nos vemos en la próxima. Nos vemos en próxima. Ch shh. Ch shhhh. Ch shh. ¡Gracias!